Amigas y amigos, hoy de este galón reciclado, un galón viejito, lo vamos a lavar y vamos a transformarlo en una maceta personalizada. Entonces, ¿qué? Voy a hacerle con cara de mujer. Entonces, yo he diseñado unos ojitos, aquí están. Y los he recortado. Así, de tal forma que al calcar me salgan iguales. Calco este ojito en esta parte, viro y calco acá. De esa forma me salen iguales, simétricos. Ya, queda así. Ahora, de igual forma, diseñé una boca. Que se le va a ver un poquito a los dientes. Ahí está. Entonces, eso también calco. Aquí, en esta parte. Y me queda así. Ahora, me toca, una vez que ya calqué el contorno, ahora me va a tocar cortar esta parte. Botar esta parte. Entonces, corto. Ya, de esa manera. Y ahora, vamos a calcar sin el párpado móvil. Esa es la forma como yo hago muchas cosas. Dibujando plantillas. Y luego, le calco. Con un rotulador, marcador. Con un marcador, pinta todo. Con un marcador, pinta todo. Bueno, por aquí quedó muy débil. Parece que se me secó. Pero bueno, esa es la idea. Ya, están los ojitos así. Ahora, seguimos recortando. Ahora, vamos a sacar la parte redonda. ¿Vieron? ¿Cómo yo me invento? Esto no se ve en ningún tutorial. En internet. Son inventos míos. Por la necesidad de hacer las cosas bonitas. De que me salgan casi perfectas. Me voy inventando cosas. Bueno, ya hemos recortado la parte de adentro. Y ahora, con esto, vamos a calcar. En ambos ojitos. Por eso sale simétrico, bonito. Si no, salen chuecos. El uno más abajo, el otro más arriba. El uno más grande, el otro más chico. Ahora, viramos. Boca abajo. Y de esa forma, hacemos el otro lado. ¿Vieron? Y calcamos. Así ya nos quedan los ojos igualitos, ¿verdad? Ya. Ahora me toca, entonces, calcar la pupila. Y así seguimos recortando. Igual tengo que hacer bien redondito. Y calcamos. Por eso es que nos salen los... Los trabajos bien igualitos, ¿no? A ver, este. Cuando está boca abajo, es a este lado. Entonces, calcamos. Ahí. Y boca arriba. Así. Que no te van a salir chéveres igualitos, si es así, no. Es un invento fantástico. De igual forma, le vamos a recortar la ceja. Y le vamos a hacer en esta parte alta. Aquí le vamos a calcar la ceja. Vamos a hacerle una ceja bonita. Y calcamos. Con la plantilla de la ceja, vamos a aprovechar este filo del galón. Para calcar ahí la ceja. Veo que ahí me va a quedar muy bien. Entonces, calco. Una vez calcado todo, ahora nos queda solo pintar. Tú decides si le haces verdes, azules. A mí me encanta el color verde. Entonces le voy a hacer verde. Así que me voy a demorar pintando eso. Esto ya no les voy a indicar mucho. Con un pincel tan finito. Pero no tan finito. Si te sales por acá. Puedes limpiarlo ese rato. O luego con el delineador al final. Pasamos delineador. Delineamos con un marcador negro. Y ya podemos coger esas fallitas del color blanco. Es así como vamos pintando los ojitos. Poco a poco. Aquí me pasé. Y ya. Y ya. Gracias. 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 Oh my God. Así pasa cuando sucede esto. Y así vamos a ir poniendo amarillo, que café, sombritas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Estoy tratando de hacer los dientes frontales. Pero el pincel no me colabora mucho. Bueno. Pero ahí uno se da modos para hacer. Tienes que darte modos con lo que tienes. Bueno, ahí vamos a ir formando la trompita. Así quedaron los rojos. Así. No están así. ¡Qué bonitos! ¿Pero qué ves? ¡Qué bonitos! ¡No! Así los hice. Las cejas igual. Ya está listo. Entonces. Aquí le voy a poner la tapa. Y le voy a recortar acá en la parte del asiento. Le voy a cortar. Y ahí voy a colocar una planta. Aquí. Una planta que. Que chorree. Que cuelgue. Para simular cabellera. Entonces. Eso será. En el próximo video. En el video. Número 2. De cómo hacer. Una maceta de galón. De plástico reciclado. Nos vemos entonces.